Yo me siento feliz de que no haya puesto en la tierra, y el otro puesto en el mar, el sistema nos lleva a la espada, y en la otra su autoridad. Guadalajara se prepara para uno de los acontecimientos religiosos internacionales más importantes, la Santa Convocación, que es la fiesta anual de la Iglesia de la Luz del Mundo. La principal sede de la Luz del Mundo es Guadalajara, pues el culto surgió en esta ciudad en 1926. Desde entonces, la cantidad de fieles ha ido aumentando, y en los últimos 10 años ha sido la Iglesia que más ha crecido en el país. Sí, al tomar en cuenta el censo que fue realizado por el INEGI en el año 2000, en comparación con el año 2010, encontramos que la Iglesia que tuvo el mayor crecimiento en el país fue precisamente la Iglesia de la Luz del Mundo. Al hacer la sola comparación de los datos, nos arroja un 172% de incremento. Como cada año, se esperan a la fiesta 300.000 fieles de 43 países diferentes, de los cuatro continentes y de Oceanía. La fiesta comienza de manera oficial, con la bienvenida que les dará su director internacional, a quien identifican como el Apóstol de Cristo, Aarón Joaquín Flores. Ayer, en la colonia La Hermosa Provincia, donde se encuentra su templo, todavía se veían grupos de gente trabajando, sacando cosas de grandes cajas de cartón, armando inmensos ramos de flores naturales, y dejando todo listo para que hoy comiencen las actividades de la Santa Convocación 2012. La Santa Cena, que se celebra el día 14 de este mes de agosto, es la ceremonia más importante de la Santa Convocación 2012. Y hay otros momentos importantes de la Santa Convocación, como la bienvenida a las delegaciones nacionales y extranjeras, los bautizos y la despedida. La ciudad de Guadalajara se convierte en estos días en la capital del Evangelio. Sí, es un gran privilegio estar en este lugar, es una emoción, es una alegría, que lo puedes ver en todos los hermanos que han estado presentes y los que van a seguir viniendo, y los que se quedan en sus casas, pues están en contacto a través del internet. Los templos igualmente se abren, los cultos se transmiten, los hermanos se reúnen en aquellos lugares donde estén. Guadalajara es la sede de la Fiesta Anual de la Luz del Mundo, un acontecimiento que además deja a la ciudad una derrama económica de por lo menos 70 millones de dólares en menos de 10 días de festividades. Montserrat Mauleon Lee, Milenio Televisión.